Música Invitados de Lugo en el festival de verano en Puerto Gaitán, muchachos como están Dragón y Caballero Yo voy a decir que estoy excelente, es increíble que la gente nos esté esperando después de tanto tiempo Nosotros ya estuvimos una vez acá y nos fue muy bien y no sé, tenemos ese presentimiento de que nos va a ir mucho mejor ahora Está haciendo un calor humano y además un calor chévere, venimos de pasto hace poquito, hace mucho frío también nos fue muy bien Pero bueno, nos encanta cuando hay playa, nos hace recortar mucho Cartagena Hasta ahora estamos empezando el año, ¿con qué vienen? Bueno, ya comenzamos con pie derecho, vamos a hacer una serie de minigiras, digamos aquí en Colombia Y vamos a regresar a Ecuador, ahorita el, por ahí, no, vamos a estar en Perú ahorita el 15 de febrero, por ahí el 16, 17 Estamos muy preocupados porque hay un, está el carnaval de Barranquilla que nosotros no podemos faltar ahí Pero entonces estamos, estamos viendo para ver cómo hacemos con la agenda para no faltar Tenemos una gira con unas marcas de zapatos Y lo demás lo puedes, puedes estar pendiente en arroba dragón caballero Que ahí estamos diciendo qué es lo que está haciendo Dragón y Caballero en el 2012 ¡Vamos! ¡Halbemos! ¡No detenos, esto cabe, todo tiene solución! ¡Vamos! ¡Kissé lo de hago! ¡Vamos! Quédate, no te arrepentido Sé que con nosotros vamos volar Si te vas, te caras, pues estoy a gusto a la mitad Te sojuro no te quiero perder, hazla me llevo yo te escucharé Estaré a tu pie, soy lo primero que tengo que hacer Me contaron que vienen a hacer una canción con Magic One, ¿es verdad? Claro que sí, yo creo que sí y yo creo que sí Por ahí estábamos hablando con él, vinimos en la carretera con él Y estábamos hablando con él para ver si nosotros hacíamos la canción que hicimos con él Que se llama Hey Bonita Entonces, por ahí viene, por ahí viene, me había faltado bastante Bueno, un saludito para nuestros amigos de TestigoDirecto.com de Dragón y Caballero Mi gente está viendo TestigoDirecto.com con el equilibrio de efecto Dragón y Caballero You know what I mean, cheer Hey, 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 hey Perú ¡Equipa el Kunlubu, el Kunlubu ahí de eso!